Que hoy en día no es una potencia extranjera en las puertas de nuestro país lo que tenemos como amenaza. Los nuevos retos que tenemos y los nuevos enemigos de la patria son la delincuencia, la pobreza, la marginación y el Partido de la Revolución Democrática sin duda en estos 25 años de historia y de lucha ha contribuido a construir un país más justo, más equitativo. Tenemos un largo camino por recorrer y precisamente hemos logrado juntos en primer término la alternancia democrática. Yo estoy convencido de que Puebla no conocería la alternancia democrática si no hubiera sido por el Partido de la Revolución Democrática, por el PRD que estuvo dispuesto a hacer algo sin precedente, a conformar una alianza electoral que se ha convertido en un proyecto de gobierno. Porque independientemente de diferencias ideológicas, hemos logrado tomar las mejores prácticas y las políticas públicas que impulsa el PRD y convertirlos en acciones de gobierno. Y por supuesto vamos a seguir trabajando juntos en programas sociales, pero también unidos en la convicción de que la mejor manera de combatir la pobreza es generando riqueza, diversificando nuestra economía. Con las coaliciones hemos logrado gobernar municipios importantes como Huautzinango, como Izúcar de Matamoros, ahora con Manuel Morales y por supuesto que es fundamental que logremos también hacer buenos gobiernos en esas demarcaciones y hoy les ratifico que contarán con todo el apoyo del gobierno del Estado para trabajar de manera coordinada con los presidentes municipales. Yo creo que es importante, después de evaluar estos primeros 25 años de vida del Partido de la Revolución Democrática, también proyectar los años que siguen y la responsabilidad que tiene este partido, no sólo con sus militantes, sino con el país. A mí me parece que la izquierda mexicana ha dado grandes aportaciones, sin embargo, uno de los grandes retos que se enfrentan es cómo la propia izquierda se ha venido confrontando, se ha venido dividiendo y desgraciadamente hemos encontrado muchas ocasiones en donde se tratan de interpretar de manera equívoca principios de izquierda para tomar posiciones radicales. Y yo considero que hoy el Partido de la Revolución Democrática debe ser un partido con visión de futuro, un partido progresista, un partido que piense con una visión de largo plazo, pero que proponga acciones concretas y medibles en el corto y mediano plazo. Y en este sentido, yo considero que hoy el PRD tiene una gran oportunidad, una gran oportunidad de hacer propuestas para poder transformar este país, de ser factor en la toma de decisiones importantes, no sólo en el ámbito legislativo, sino también en las políticas públicas de gobierno. Y creo que cada uno de los militantes del PRD tendrá una tarea que cumplir, tendrá que contribuir precisamente a poder como generación dejar huella, como la han dejado quienes antecedieron a los liderazgos actuales, quienes han contribuido desde la formación del PRD al progreso y al desarrollo de México. Y yo les deseo el mayor de los éxitos. Y atestigo lo que se ha logrado gracias al PRD en Puebla y los invito a que juntos sigamos transformando nuestro Estado. Viniendo de muchas luchas, yo diría principalmente luchas sociales, luchas que nos identifican con los sectores más desprotegidos y más necesitados del Estado de Puebla, también hemos tenido la capacidad, como ahorita se recordaba muy bien, de forjar acuerdos, de forjar alianzas. En primer lugar, para permitir que se profundicen los procesos de democratización que le ayudan a nuestro país y a Estados como Puebla, para que avancemos en la concreción, en hacer realidad los anhelos, las aspiraciones, los sueños de millones de mujeres y de hombres, y sobre todo de sus hijos, de sus familias, que son nuestros hijos, que son nuestras familias. Así lo sentimos. Y debemos seguir, en este sentido, trabajando para que efectivamente podamos seguir construyendo acuerdos con fuerzas en las que nos identificamos en estos propósitos de democracia y de justicia social, de progreso y de compartir los frutos del progreso y del desarrollo con el conjunto de la sociedad.